Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy LiOster, así es lo que nadie pidió ha llegado el día de hoy, por fin, por fin llega el especial de 500 suscriptores Pues bueno, ya conocen esto, si llevan de un tiempo suscritos en el canal, hago estos especiales de suscriptores porque es divertido Entonces bueno, ahora toca hacer el de 500, muy agradecido con ustedes amigos, gracias, gracias a todos los que se han suscrito al canal Si son nuevos en el canal, pues bueno, podrán notar que hago estos especiales cada que se suscriben personas, normalmente se hacen cada 100 Pero bueno, el especial de 400 suscriptores se tuvo que retrasar un poco cuando lo hice, entonces es por eso que también este se tuvo que atrasar un poco No quería que estuvieran tan pegados, entonces me esperé unos días para que estuvieran separados lo suficiente Este es un video de agradecimiento en realidad más que otra cosa, me gusta hacer estos especiales diferentes, la vez pasada hice uno hablando de mis unidades Y en esta ocasión se me ocurrió hacer esto, se me ocurrió hacer esto que la verdad, siendo honesto, no sé qué tan buena idea pueda ser Porque lo que voy a hablar aquí es un tema muy sensible amigos, voy a hablar de mis waifus, de mis waifus, pues de toda la franquicia Como son otakus apestosos, ustedes saben que es una waifu, pero bueno, voy a explicarlo muy brevemente Lo que para mí significa ser waifu, pues bueno, una waifu es un personaje ficticio que te gusta, te gusta demasiado al punto de que creas un lazo emocional o físico con ella Ya dependerá quien sea tu waifu, o si te gustan los hombres, pues serán hosbandos, dependerá mucho de cuál es el personaje que te guste Normalmente son personajes ficticios que pertenecen a cualquier cosa, pertenecen a un juego, pertenecen a un libro o a una serie, etc, etc Nada más se tendría que considerar que son ficticios, o sea que no existen en la vida real Si amigos, las waifus no existen en la vida real, ya sé que a mucha gente le cuesta trabajo darse cuenta de estas cosas Yo estoy super mega consciente de que estas mujeres que ven aquí no existen en la vida real No es el punto eso, de todas maneras se puede disfrutar de las waifus, entonces pues si, voy a hablar de las que yo personalmente admiro más De las que más me gustan, de las que significan algo para mí Voy a explicar cómo va a funcionar esta tier list, es una tier list personal, obviamente, es mía hermanos, mía, mía No me interesan sus opiniones de qué personaje está aquí y qué personaje no Lo siento, esta no es una tier list como las que suelo hacer de los personajes en el juego, no, no Esta es una tier list personal, estos son los personajes que a mí me gustan, no le tienen que gustar a alguien más necesariamente Así que no quiero que me digan, oye, es que cómo te puede gustar Voy a explicar por qué en este video, por qué estos personajes son los que me gustan Puse algunos personajes que van a ser más como un ejemplo y no tanto como el personaje en sí Ahorita que empiece la tier list voy a explicar cómo va a funcionar eso Pero sí, eso es lo que quería mencionar De todas maneras, pues bueno, si no te interesa ver este video O si no estás dispuesto a quedarte a verlo todo Como último voy a volver a decir Estoy muy agradecido, gracias a todos los que se han suscrito Ojalá, pues, les siga gustando el contenido, les siga gustando el canal Que obviamente con esa intención lo hago, ¿no? Porque, pues, si haces contenido y la gente no lo disfruta, entonces, ¿cuál es el punto? ¿No? Pero, pues, bueno, a mí me da la impresión de que he hecho Los suscriptores lo disfrutan y se la pasan bien Entonces, me gusta, me gusta seguir haciendo contenido Vamos a seguir intentándolo, a ver qué tal sale Pues, bueno, suscríbanse al canal Pues, para seguir aumentando de suscriptores y seguir teniendo estos especiales, ¿no? Me piden mucho el especial de las patas y de las axilas, malditos pervertidos Probablemente lleguen algún día Pero necesitan suscribirse, amigos Vamos a comenzar Vamos a comenzar hablando de la Fear List de las waifus Ustedes ya sabrán quién es el personaje que está en la Fear S Porque creo que solamente va a haber uno Porque siempre tiene que haber como una waifu que te gusta más que sobre otras No esperen aquí una sorpresa muy grande En realidad, pues, los otros personajes En realidad, pues, las otras Tears es donde se van a dividir los otros personajes Obviamente, pues, mientras más arriba están los personajes Significa que me gustan más De todas maneras, créanme que aquí todos los personajes que aparecen Exceptuando quizás dos ejemplos muy específicos Son como mis favoritos Mis favoritas de toda la saga O sea, hay muchos personajes que tuve que dejar fuera Demasiados, de hecho Demasiados Y creo que esa fue la parte más difícil No tanto quién fuera a entrar Sino más bien quién no tenía que entrar Dejé afuera muchos personajes Muchos, muchos en verdad Voy a decir ahorita ejemplos muy concretos Por ejemplo, dejé afuera a Versa Consideré dejarla fuera Y bueno, muchos ejemplos así En realidad, hay muchos personajes que me gustan demasiado Pero que tuve que dejar fuera Porque creo que al final estos son los que más me importan En este momento, obviamente en algún futuro puede cambiar Puede que lleguen personajes nuevos O puede que luego juegue otros juegos de la franquicia otra vez O algunos que no he jugado Obviamente esta no es una Fearless que fuera a ser para siempre Puede cambiar en algún futuro Pero por eso quiero decir que me tardé haciendo esto por eso Porque me costó trabajo decidir quiénes iban a entrar y quiénes no Vamos a comenzar ya con la Fearless, ¿no? Vamos a colocar a los personajes Voy a intentar ser muy centrado Y voy a intentar no tardarme tanto E incluso voy a evitar como platicar historias O incluso algunos spoilers De algunos juegos de la franquicia Porque algunos no han jugado algunos juegos Y es para ahorrarme tiempo Porque créanme que yo puedo estar hablando aquí Siete, ocho horas de estos personajes Pero bueno, creo que tengo que hacerlo concreto Concreto, ¿por qué me gustan? Vamos a comenzar con la Fearless La Fearless, pues yo coloco los personajes aquí en la Fearless Porque son los que menos, pues, no diría que son los que menos me gustan Solamente que son quizás comparados con los de arriba Los que menos son interesantes Voy a explicar por qué Y bueno, vamos a comenzar con el primero Creo que... Ok, ok Ya tengo este meme Y lo he repetido varias veces en el canal Y he estado subiendo Incluso hay veces que en Discord me pongo a Forrest De foto de perfil Porque, por Dios santo, es hermoso Ok, ya está este meme establecido De que Forrest no es una mujer Es un hombre Ya lo sé, amigos No me lo tienen que explicar De... Oh, ¿sabías que veo a Forrest? Sí, sí, ya lo sé Es hombre Y es por eso precisamente que de hecho está en la Fearless Forrest es un caso muy especial La razón realmente Me gustan las mujeres Pero Forrest está muy bonito ¿Qué puedo decirles? Oh, por Dios Oh, por Dios Creo que soy gay, mamá Creo que soy gay Forrest está muy bonito Pero bueno Por default Al ser hombre Pues no No Y bueno, incluso Pues podríamos considerar Que eso no es el real problema Vamos a explicar en realidad Por qué es un verdadero problema Y por qué nunca podría estar con Forrest La principal razón por la que yo no podría estar con Forrest Es porque a Forrest le gustan las mujeres Porque no lo sé No sé cuál fue la intención al crear el personaje Es un trapo Pero bueno En realidad a él le gusta más el crossdressing No sé cómo sea su nombre en español específico de eso Le gusta vestirse de mujer En realidad no es que se sienta mujer O no es que quiera ser una mujer Solamente le gusta vestirse como mujer Es un poco más complejo en realidad Creo que yo no soy alguien para estar comentando sobre estas cosas Porque yo no lo entiendo La verdad Lo respeto, sí No me parece nada mal El personaje me gusta Desafortunadamente Pues no puedes Tener una relación amorosa Con él siendo hombre Porque Probablemente Si se pudiera Ya lo hubiera hecho Oh por Dios Oh por Dios Creo que soy gay No, no, no Fuera de bromas Ya dejando el meme a un lado Forrest es un buen personaje Desafortunadamente Es un personaje Que es un personaje niño En Fates Entonces No sé Fates Fates tiene algunos problemas con los personajes Son buenos Yo creo que es realmente el problema de todo el juego Es que luego muchos personajes como que están un poco de más Y realmente donde sabes de sus historias son en los supports Y desafortunadamente no conozco muy bien los supports de Forrest Aparte de con el personaje principal Que suele ser tú Corrin De hecho esto también se va a resumir en todo el video Porque muchos personajes los conoces en realidad Más por los conversaciones Que de support Ya saben con otros personajes O incluso con tu propio avatar O con conversaciones que tienen en las pantallas Porque bueno No muchos personajes aquí son protagonistas De hecho casi nadie Entonces Si Si Forrest entra en esa categoría de No lo conozco realmente muy bien Conozco muy poco sobre él Es hombre Es hombre Y en realidad ese no es el problema El problema es que no le gustan los hombres Entonces Tú te lo pierdes Forrest Tú te lo pierdes Ok Ahora vamos a pasar con Los casos que mencioné Que son realmente más ejemplos Que los personajes en sí Y también van a estar aquí en la 3D Vamos a desglosarlo rápidamente Tengo a Sofía aquí ¿No? Pueden verla Aquí está La voy a colocar en la 3D Sofía para mí ahorita Es la representación de los personajes Que me gustan Más por su diseño Pero en realidad Que no conozco tanto Sofía De verdad No es que no me gustara antes Pero ahorita De un tiempo para acá Empecé a ver Muchos fanarts Que muchas personas Han publicado En diferentes tipos De redes sociales O incluso Del arte Que está en Fire Emblem Heroes El nuevo El nuevo El resplandeciente Y wow La agarré Un gusto muy muy específico La verdad es que me gusta mucho su diseño Mucho 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 en verdad Y la verdad es que Lo vuelvo a repetir Los últimos fanarts que he visto Me han gustado bastante Realmente en eso se basa Que ella esté aquí Y lo vuelvo a repetir Como que para mí es lo que significa esto Personajes que me gustan por su diseño Pero que no conozco muy bien Porque en realidad a Sofía Yo no la conozco tanto He jugado The Binding Blade Pero no la usé en ese juego Porque bueno Tiene fama de ser mala No me consta Binding Blade tiene muchos personajes Y Sofía entra tarde Entonces No la usé Y bueno Esta fama de que también es mala Pues no te anima mucho a usarla ¿Verdad? Entonces no la conozco en realidad tanto Pero me gusta mucho su diseño Y es por eso que decidí Que representara esto Personajes que me gustan mucho su diseño Pero que no conozco tanto Por ejemplo Hay otros personajes ahí Que podrían entrar Personajes Sobre todo como Shamir Por ejemplo Shamir Me encanta su diseño Es hermosa la mujer Pero realmente no la conozco tanto Porque bueno Three Houses No lo he jugado lo suficiente En realidad Es un ejemplo Y hay muchos más Pero bueno Quería como Que este ejemplo Se quedara aquí Que Sofía representa eso Y el otro ejemplo Que va a estar aquí En la third D Va a ser Lara Chell Que Lara Chell Es básicamente lo mismo Pero al revés No diría que Por ejemplo A mí personalmente Considera a Lara Chell Waifu La verdad es que Igual y no No suelo acordarme Mucho de ella Cuando no estoy jugando Su juego Su juego Sacred Stones Pero para mí Lara Chell Representa este ejemplo De personajes Que me gustan mucho Mucho Cuando estoy jugando De esos juegos ¿No? Por ejemplo Cuando juego Secret Stones Sí Sí Lara Chell Es muy buena Y me gusta usarla Y definitivamente Es un deleite Deleite ver sus supports Y ver todas esas cosas Es una mujer Mega ultra divertida Y aparte está bonita Que eso siempre Eso siempre es un plus Pero sí Por lo menos para mí Esto representa a Lara Chell Estos personajes Que me gustan mucho Pero que no suelo Recordar tanto Cuando no estoy jugando Sus juegos Hay otros ahí Muy específicos También Por ejemplo Podría decir Marcia De Path of Radiance O incluso Florina ¿No? Del Fire Emblem 7 No es que específicamente Sean mis waifus La verdad no Pero cuando los juego Me gustan mucho Los personajes Y les agarro cariño Entonces Para mí eso representa Por eso quise poner A Lara Chell ahí Porque Lara Chell es un personaje Muy muy gracioso Y me gusta mucho Me gusta mucho Ver su support Son muy muy buenos Y hasta aquí La Fire Emblem Lo vuelvo a repetir Son ejemplos Menos específicos Más generales ¿No? Forrest no podía entrar Por default Y bueno Lara Chell Y Sofía Están en realidad Representando más Ejemplos Que me gustan Más que los personajes En sí Ya voy a explicar Personajes más específicos Aunque el siguiente Tampoco es especialmente uno Vamos a hablar Vamos a subir la Fire Emblem Estos personajes Obviamente me gustan más Pero bueno Creo que son personajes Menos fuertes Que los que están arriba En cuanto Pues una suma De muchas cosas Entre personalidad Y diseño Pues prefiero más A los que van a estar Arriba de ellas Vamos a comenzar Con la Fire Emblem Aquí está Elise No soy Lolicon De verdad Y aparte Es muy chistoso Esto de que Mucha gente Diga que Elise Es Loli Porque en realidad Es muy difícil Saber Qué personajes Son Loli Si no Elise no está Tan morra Tampoco Es una adolescente Aparte Hablando específicamente De Elise Creo que aquí No solamente Consideraría Que entre Elise De hecho Aquí considero Que entran Todas las Personajes de Fates Que son Ya saben De la familia real O sea Elise Sakura Hinoka Camila Y me gustaría Representarlas A las cuatro Aquí Porque de hecho Son personajes Que me gustan Qué puedo decirles Son diseños Muy muy buenos Las de las cuatro Yo creo que Mi principal problema De por qué Me gustan Pero no me pueden Gustar más Es por todo el contexto En donde entraron En la historia Más específicamente Que Pues bueno Normalmente Cuando juegas Fates Tú juegas en la piel De Corrin No Entonces Corrin Eres tú Es tu representación En el juego Y todas estas mujeres Que acabo de mencionar Tanto Elise Como Sakura Como Hinoka Como Camila Juegan el papel En la historia De ser tus hermanas Entonces Pues bueno Yo no tengo Una fantasía Por hermanas Lo siento Soy una persona Normal Soy una persona Normal Y yo no tengo Esta fantasía De querer tirarme A mi hermana Eso como que Es para mí Lo que Limita un poco Mi gusto Sobre todas Estas personajes Me gustan mucho El diseño De todas De todas Yo puse a Elise Aquí porque es Probablemente La que me gusta más La verdad Y lo vuelvo a repetir En realidad Ni siquiera me parece Tan loli Como otros personajes Y tampoco Sakura No No están tan morras Como la gente Suele creer Que lo están Y aparte Es muy tampoco Es también muy difícil Esto de decir La edad de los personajes Porque en realidad Muchos personajes En esta franquicia En general Son menores de edad De hecho Muy pocos Son realmente mayores Incluso de 18 años Muy pocos Muy pocos Entonces Este Es muy difícil Decir De las edades Y así De todas maneras No existen Son dibujos No les voy a hacer Nada malo Saben Hablando específicamente De Elise Pero si Elise, Sakura, Hinoka Camila Son personajes Decentes Decentes Y Siendo honesto Creo que se llevan Un poco más de odio De lo que deberían No sé por qué Hay tanto odio Contra ellas Quizás Y es un poco más Específicamente Hacia el juego Fates Mucha gente No les gusta Fates La verdad Nunca entendí Por qué Digo No es tan buen juego Como otros Definitivamente Pero tampoco es malo Saben Tampoco es malo Y los personajes De hecho Creo que son Lo mejor De Fates Si los personajes No fueran tan buenos Como lo son Yo creo que Fates sería horrible Camila es Como la más popular Supongo que es más Por un rollo Fanservice Que otra cosa Pero su diseño Es muy bonito Vamos a pasar Al siguiente personaje Y si Vamos a poner Aquí A Tana De Sacred Stones Tana está bien bonita A poco No hermanos Desafortunadamente Yo creo que Mi problema Con Tana Es que Su personalidad No es tan buena Y no porque Sea molesta O algo así Es más bien Porque no Es lo suficientemente Interesante Para mí No la conozco Muy bien Obviamente Me falta jugar Quizás Sacred Stones Más Y conocer más Como los otros Supports Porque en realidad No conozco tantos No sé cuántos Tenga De hecho Quizás el que más Suela verse Es el Leifram Con Tana Y digo Está bien Esta es gracioso Recuerdo que es gracioso Y recuerdo que Dije Wow Estaba bien Pero tampoco fue la gran cosa En realidad yo diría Que Tana está aquí Más por diseño Que otra cosa Es preciosa Preciosa Los artes que están En Fire Emblem Heroes Son excelentes Sobre todo El de verano Cuando vi el de verano Dije Wow Esta mujer es hermosa Nunca me salió Por cierto Igual ya hasta Por resentimiento La puse aquí en C Me gusta Pero no es un personaje Que suela Animarme mucho En cuanto a su personalidad Es más por diseño Y la verdad es que Es por eso que está aquí En la Thierce Hay que ver Hay que ver Si Tana crece en mí Después Si juego Sacred Stones Y veo a Tana Y digo Sí Creo que ya la entiendo Más Ya me está gustando Más su personalidad Vamos a pasar Al siguiente personaje Puse a Nana aquí Y de hecho Aquí está Nana es del juego De Tharsia Seventy Seventy Sext También sale En Genealogy Aunque diría Que su Pues su peso Más importante Es en Tharsia Tharsia es un juego Que no he jugado En realidad Bueno Lo jugué Ya lo jugué Jugué Los primeros capítulos Pero no es un juego Que todavía haya terminado E incluso diría Que no es un juego Que haya crecido En mí todavía No lo he jugado Por falta de tiempo Más que por otra cosa Lo jugaré Lo jugaré En un futuro Espero jugarlo Espero disfrutarlo Y espero conocer Más personajes De todas maneras Hablando específicamente De Fire Emblem 4 Y de Fire Emblem 5 No hay tantos personajes Mujeres Como en otros juegos ¿No? Como en otros juegos En otros juegos Hay muchas mujeres En estos juegos De la franquicia ¿No? Bueno Dana está aquí Más por un gusto Personal Me encanta su diseño La verdad Los diseños en el juego Pues están un poco viejos No diría que son malos Solamente un poco más específicos Como Tarsia Y Genology Nunca han tenido reversiones Pues los sprites Que buscas Suelen ser los viejos ¿No? Pero bueno Muchos personajes Tienen artes alternativos Tanto en Fire Emblem Heroes Salieron algunos En Fire Emblem Cipher Que es el juego de cartas Que ya no existe Salieron muchos artes Y de hecho Nana tiene algunos Ahí En Fire Emblem Cipher Que son hermosos De verdad hermosos Y es por eso Que está aquí Me gusta su personalidad He leído Algunos Diálogos Que tiene en el juego Pero lo vuelvo a repetir No es un personaje Que haya crecido Tanto en mi todavía Porque me hace falta Jugarlo Específicamente De todas maneras La quiero colocar aquí Porque me gusta mucho Me gusta mucho Nana La verdad Aunque es de Leaf Es de Leaf Entonces Se la tengo que respetar Se la tengo que respetar Porque aparte es su esposa Jejeje Y no No le voy a hacer netorare A Leaf Leaf me cae bien Vamos a pasar Al siguiente personaje Tenemos a Kagero Aquí Y voy a colocarla También en la Fierce Acá Bueno Kagero Es como Estaba pensando En que personaje De Fates Aparte de los Pues de las que ya mencioné De la familia real Me gusta Y creo que Kagero Es la que me gusta más Kagero Está muy bonita Jejeje Que puedo decirles La cosa con Kagero Es que es lo mismo Que con Tana Me gusta mucho Su diseño Sobre todo Por ejemplo En Fire Emblem Heroes Los Los arts Que han salido El de Halloween El de Primavera Que han sido increíbles Muy difícil Que no me guste Pero No la conozco tanto Tampoco Su support Obviamente El que tiene con Corrin Es el que conozco Y conozco Quizás algunos otros Por ahí Pero bueno No la conozco Tampoco muy bien No diría que su personalidad Es mala Solo que Tampoco diría Que es super mega Innovadora O interesante Para mi No es que tengan que hacer Personajes tridimensionales Tampoco En cuanto a personalidad O sea Tampoco se trata de eso Pero su diseño Es increíble Y es por eso Que está en el C Esperemos que la conozca mejor Porque de hecho Lo vuelvo a repetir Me gusta mucho Kagero Y es muy buena Waifu La han visto Vestida de Conejita O incluso de Mate Pues sí Son buenos fetiches Buenos fetiches Y bueno Hasta ahí llegó La Thier C Pues pueden ver Que ya comenzamos Hablando de cosas Un poco más personales En la Thier B Porque bueno En la Thier B Ya están personajes Que ya me gustaron más Que ya dije Wow Estos personajes me gustan No necesariamente Tienen que ser Nada más los diseños O la personalidad Obviamente es una combinación De ambas Vamos a pasar A la Thier B Y vamos a hablar Primero de Ishtar Aquí está Intenté no meter villanas Lo dije al principio Del video No metí a Versa Que a Versa Es un personaje Que me gusta Demasiado Demasiado Pero bueno No la quise meter Porque Definitivamente Estos personajes Que no sueles Controlar tú Digo a Versa Si la puedes Usar Pero es un caso Muy específico Personajes que son Ahora sí Que personajes Importantes en la historia Pero que no puedes utilizar Como por ejemplo Ishtar Ishtar es una villana Entonces no la usas En el juego O al menos Yo no conozco Forma de usarla Pues quedan Un poco a deber Porque al final De cuentas No sueles Conocerlas tanto A menos de que Tentes como Investigar su historia Porque hay veces Que en el juego Igual y no la platican Muy bien O sea No usarlas No creas un lazo Con ellas Pero bueno Ishtar para mí Fue como Fue Precisamente Romper ese molde De estos personajes Que no puedes utilizar Pero que de todas maneras Te gustan mucho Hay muchos personajes Que no se pueden utilizar En la franquicia En general Que me terminan gustando mucho Pero creo que Ishtar es la que me gusta más No voy a dar mucho spoiler Del juego A donde ella pertenece Y de su historia Pero bueno Creo que Ishtar De hecho es un personaje Trágico Con su historia De hecho es Hasta triste diría yo Porque aparte Creo que Es una víctima De las consecuencias Que han pasado Y si Si su personalidad De hecho Suele ser Pues bueno No diría que frágil Parece ser Que es una mujer fuerte Pero en realidad Es débil Ante estas consecuencias Que han sucedido Y se siente afectada Por eso Pero aún así No da vuelta atrás Es un personaje Muy interesante Entonces Definitivamente Su personalidad Es una Muy buena adición A la categoría waifu Para mí Y su diseño Es mega Increíble Me gusta mucho El diseño de Ishtar Es preciosa La mujer preciosa Y si Cuando salió Heroes Estuve muy feliz Y me conseguí una copia Que fue menos ataque En mucho tiempo Pero luego ya la arreglé Y wow Wow Un crush muy alto Con Ishtar Lástima que no tengo su alt Que I am love heroes Al menos Que es la Ishtar Dancer No la tengo Me dolió mucho No conseguirmela Vamos a ver De qué personaje Hablamos ahora Vamos a hablar De Maribel Maribel está en la theory También para mí Vamos a ponerlo así Maribel Maribel Oh por Dios Es que Maribel es Maribel me cae muy bien De verdad De verdad Es un personaje Muy Un poco como Larachelle De hecho En este sentido De que es un deleite Ver los supports Es muy divertido Verla Hablando con otros personajes No necesariamente Con el avatar Que el avatar En ese juego Es Robin Porque ya es de Awakening Obviamente El support Que tiene con Robin Es como De la principal razón Por la que me gusta Porque pues En el juego Yo soy Robin ¿No? Y el support Con Robin Es muy bueno Pero bueno Ya hablando Fuera de ese support Específicamente Recuerdo mucho Algunos otros supports Que tiene con otros personajes Y la verdad es que Al final Me terminó gustando mucho Era como de esos personajes Que vi su diseño Y dije Wow Esta mujer está linda Pero No sé si va a ser Un personaje que me interese mucho Pero luego ya leí los supports Y pues obviamente Su utilización en el juego Que Maribel La utilizo Siempre que juego Awakening No lo he jugado tantas veces Tampoco Pero las veces que lo he jugado La utilizo Siempre es buena Los supports Siempre son buenos Siempre me hace reír Aparte está muy linda la morra ¿Qué puedo decirles? Me gusta Maribel En realidad No es más complicado Que eso No la tengo en Heroes Muy desafortunado Y desafortunadamente Tampoco se ha conseguido Un alt Habría que ver Si se consigue uno Pero sí Es muy linda Estaría muy feliz De casarme con ella Porque es muy divertida Vamos a pasar A de hecho Otro personaje Que es muy parecido Por lo menos Para mí Al gusto Lisa está aquí También Lisa También es de Awakening De hecho Lisa y Maribel Son muy buenas amigas ¿No? Tenemos a Lisa Aquí No sé No sé Fíjense Lisa no es un personaje Que me haya traído Al principio Por su diseño Digo No es que ya esté Su diseño es bonito ¿No? Y es un poco parecido Con el Liz Digo Parece Loli Pero en realidad No lo es De hecho Es un adolescente Por lo menos Mis recuerdos De Lisa Son los supports Que tiene Creo que ahí Es donde realmente Dije Wow Me gusta Es lo mismo Que con Maribel La vi Y dije Ah ok Está bonita Pero tampoco Diría que me encanta No era como Un prospecto Hacer el support Con ella Pero luego Les los supports Y de hecho Es muy divertida ¿Qué puedo decirles? Es muy divertida ¿No? Lisa es como Aquí en México Lo que diríamos De Lisa Es que es Chinga Quedito Que es una persona Chinga Quedito Pues Te están molestando 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 Pero creo que Lo divertido de Lisa Es que Sí Molesta mucho A las personas Pero en realidad Pues molesta mucho A las personas Que quiere ¿No? Es como este amor apache Mucha gente Le suele decir así Un amor un poco Agresivo físicamente Pero no significa Que No es porque te odie O porque Te quiera lastimar Es más como un cariño Y sí De hecho Lisa es bastante Bastante bromista Se pasa de graciosa Tiene mucha comedia Entonces quieren molestar Siempre a las personas A su hermano Lo molesta También molesta A Robin En sus supports Y lo vuelvo a repetir Son muy divertidos Los recuerdo Y de verdad Me gustaron Me gustaron mucho Y de hecho Es por eso que consideré En su momento Cuando jugué a Waker En casarme con ella Por Dios santo No sé Qué querrá decir eso No sé Si soy masoquista Porque me gusta Que me molesten No lo sé Amigos No lo sé Pero sí Lisa Lisa es muy bonita Waifu Lástima que no existe Una versión De ella Sin las coletas No es que sus coletas No estén bonitas De hecho están muy bonitas Es parte de su diseño Pero con cabello suelto Hay ahí Algunos diseños Que son Diseños que apenas Son bocetos Donde ella tiene El cabello suelto Y se ve mejor Personalmente yo lo creo Bonita Waifu Bonita Waifu Y pues bueno Yo prefiero Creo robarle La hermana Crump Que a su hija ¿No? Mucha gente se quiere Tirar a Lucina Está bien Lo respeto Pero Creo que prefiero Robarle a su hermana Que a su hija Ah por Dios Awakening Es muy raro Amigos Vamos a pasar Con otro personaje Ah Tenemos a Rhea Aquí Vamos a hablar De Rhea Ok Es muy polémico Hablar de personajes De Tree Houses Afortunadamente Tree Houses Fue un juego Interesante En cuanto a la historia Que entregó Muchos personajes Y entregó Muchos ideales Y entregó Muchos caminos Que se pueden tomar De ese juego ¿No? De hecho es algo Muy bueno Algo muy bueno Y algo que me gusta De Tree Houses Es eso Que hay muchas formas De ver el juego Dependiendo de como lo juegues Hay personajes Que te pueden gustar más Hay personajes Que te pueden gustar menos Hay personajes En los que crees Los que crees totalmente Y hay otros En los que no Y de hecho Pues dependiendo Del camino que tomes Hay personajes Que se vuelven buenos Y hay personajes Que se vuelven malos Por ejemplo Mucha gente Que jugó La ruta de Edelgard Verá a Rhea Como villana Y digo Lo vuelvo a repetir No quiero meterme Mucho en eso Porque es algo De no terminar Si lo que hizo El personaje Está bien o mal Creo que no es el punto En este video Hablar de eso Específicamente No voy a hablar De las decisiones Que toma Rhea En su juego Porque hay muchas Formas de verlo Voy a hablar Específicamente De por qué Está en esta lista Lo vuelvo a repetir Trick Houses No es un juego Que haya jugado mucho Pero ya lo jugué Ya lo jugué Y Rhea Y Rhea fue el instant crush La verdad Digo Hay muchos personajes Muy lindas Muy lindas En ese juego ¿No? Dije a Shamil hace rato Ahí también está Marianne O Hilda ¿No? Que son Pues mujeres Muy muy bonitas Pero Rhea Pero Rhea Es como Rhea es divina Es un dragón Por Dios santo No sé si tengo un fetiche Con los dragones A mí personalmente Bueno no lo he pensado En realidad Pero sí Rhea es hermosa De verdad la veo Y digo Wow Qué mujer tan hermosa Ya han visto sus caderas Uno cree en Dios Cuando ve El trasero de Rhea Es hermosa Hermosa Y en realidad Yo creo que es Un poco más Por eso que está aquí Lo vuelvo a repetir Me gusta su personalidad De hecho No me parece un personaje Tan plano Y lo vuelvo a repetir No quiero mencionar Tanto eso Porque es un poco complejo Un poco complejo Hablar de las decisiones Que se toman en la historia Entonces lo voy a resumir En que su diseño Está muy bonito Y sí Sí le simpeo a Rhea La verdad es que la veo Y me gusta mucho Pero qué puedo decirles Rhea me pone horny Y sí Yo considero que está Por lo menos Especialmente para mí En la Fear B Vamos a hablar De otro personaje Sigue una muy buena Vamos a poner a Titania Titania está justo aquí Wow Titania es un personaje Muy bueno Muy bueno Sale en Path of Radiance También sale en Ray and Dawn Es este personaje Que es como el más fuerte En tu batallón Al principio Y es la que te carrea Como Frederick O como Marcus En sus juegos Respectivamente Es el personaje Que es Paladín Que es muy bueno Y que básicamente Mata a lo que sea Por lo menos Cuando vas comenzando Estos juegos Entonces Titania Yo recuerdo Cuando jugué Path of Radiance Por primera vez Lo que hacía Titania Era espectacular De verdad De verdad Mata a lo que se le ponga Enfrente Por lo menos Al principio del juego Luego ya Pues se nivelan Un poco más las cosas Y al final Sigue siendo muy fuerte Pero ya no tanto Como al principio Entonces sí Para mí fue algo Muy impactante Ver eso Que Titania matara Lo que fuese Hablando ya un poco más Del personaje Y del diseño en sí Es hermosa Titania Han visto su cabellera Es mega espectacular Tiene el cabello larguísimo Y de hecho Lo tiene como trenzado Entonces Me gusta imaginar Que cuando está Matando Cuando está matando Como loca Pues su cabello Vuela por todas partes Y imagínense Su cabello rojo Muy bonito Entonces Imagínense ver eso Antes de morir Sí, sí Muy bueno El diseño de Titania Es milf Milf, milf Y como personaje También es un personaje Muy bueno Sirve un poco más Como tutora De todos los personajes Menores en el juego Así que de los Mercenarios de Grail Y ella tiene un puesto Muy importante ahí No es la jefa Pero lo vuelvo a repetir Es un personaje A la que todos Me miran Porque ella es como La segunda al mando Siempre Y tiene un puesto Muy importante En los mercenarios Y lo vuelvo a repetir Titania Tanto por diseño Como personaje Me gustan mucho Incluso consideré Dejarla en A Pero creo que los personajes Que están en A Me gustan un poco más Lástima que Pues Titania Solo tiene en su corazón A un hombre ¿No? Y es por eso Que creo que No me puede gustar más Porque a Titania Solamente le va a gustar Un hombre en su vida Vamos a hablar De el siguiente personaje Que está en la 3B Aquí está Mía Ay amigos Ustedes saben Ustedes conocen a Mía Si conocen este canal Conocen a Mía Pero Mía fue un caso Muy especial Porque incluso Consideré Ni siquiera Ponerla aquí No diría que no me gusta Mía De hecho me gusta Es waifu Y ha quedado muy específicamente En toda la historia del Kinal Porque me gusta Quiero sonar Como alguien hipócrita Porque lo vuelvo a repetir No creo que los personajes Solo me gusten por diseño Pero específicamente Hablando de Mía Creo que es más por diseño Que otra cosa No es que su personalidad Sea mala Solamente que Es un poco parecido A Tana Y a Kagero No son personajes Que conozca muchos Porque A pesar de que me encanta Y a pesar de que Las uso Cuando juego Path of Radiance Por ejemplo La uso Que mucha gente No la usa Porque es mala En ese juego Es de esos personajes Que son malos Que de hecho Si arreglas Se vuelven buenos Pero al principio Son tan malos Que mucha gente No los utiliza Y sí Mía en realidad Está aquí más por diseño Que por otra cosa Me gusta su personalidad Pero tampoco diría Que es la gran cosa Por ejemplo Creo que es De todos los personajes Que están en la Thier B Recuerdo más La personalidad De todas ellas Que de Mía Pero es que El diseño de Mía Es muy bueno Y yo creo que Debe de estar en B Nada más por eso Y pues bueno Si esta fuera Un last year list De las axilas Ella estaría en ese Porque sus axilas Son preciosas Pero bueno Estamos hablando Del personaje En general Y lo vuelvo a repetir Mía me gusta Solamente creo que Me hace falta Conocerla más Y aún conociéndola No sé si me encanta Lo suficiente Como para Incluso dejarla En la A Por ejemplo Pero su diseño Me gusta tanto Que es por eso Que está en B Es muy linda Vamos a colocar Al último personaje En la Thier B Tenemos A Lin Aquí está Lin Vamos a colocarla Y Lin Lin es un caso Muy especial Yo creo Para muchas personas Digo Mi primer juego Fue Fire Emblem 7 Y yo creo que Mucha gente Para mucha gente Ese será su primer juego Obviamente ya dependerá Pues cuando lo jugaron Yo lo jugué Hace un tiempo Años Pero tampoco Tanto O sea Créanme que aquí El factor nostalgia No me está pegando Porque Yo no conozco Fire Emblem Desde hace 15 años Y conocer a Lin Ahí fue Fue el instant crush Para mucha gente Es como la primera Waifu que conoce Y como que Ya de ahí Te gusta Te gusta siempre Y es que ese es mi caso Conocí a Lin Y cuando la vi Dije Wow Me gusta Y definitivamente Es un personaje Que me ha gustado Desde el primer momento Hablando de su personalidad Y del peso que tiene El peso de su personaje En la historia Pues bueno Ahí es donde ya Flaquea un poco Pero tampoco diría Que Lin es un mal personaje No sé por qué Hay como esta impresión De que ella es un mal personaje Y de hecho Igual Y hasta hay un odio colectivo Hacia ella Es como de esos personajes Que amas o odias Incluso yo lo vería así Obviamente Yo estoy del lado Que los ama Amo a Lin Lo que representa Me gusta Yo no la considero Un mal personaje De hecho Me gusta Por muchos factores Es que su personaje No dio para más E incluso yo diría Que hasta dio Más de lo que Pudo haber hecho Al final Entonces sí Es un personaje Muy memorable Muy memorable Y definitivamente Es una de las mujeres Más importantes En la franquicia Y eso no hay que Subestimarlo ¿No? Lo vuelvo a repetir Ya será por gustos Si te gustará Este personaje o no Personalmente Me gusta mucho Su diseño Es hermoso Y su personalidad De hecho También me gusta También me gusta Lo único que tiene Lin Es que al final Como otros personajes Que también son buenos En sus juegos No la conoces Lo suficiente Quizás es eso Y su peso en la historia Pues también afecta Porque no tiene Tanta relevancia Lo que pasa con Lin Por lo menos En Fire Emblem 7 No sé si en algún momento Habrá un reinicio O un reboot De esta franquicia Bueno De Fire Emblem 7 Específicamente Y le den a Lin Un poco más De peso Estaría muy bien Yo creo que Hace falta Hace falta Que Lin sea Un personaje Más importante Porque Ya es un personaje Popular Saben Y es un personaje Que se va a quedar Para siempre En muchas personas Entonces ¿Por qué no darle El peso que se merece? Me parece buena idea Es como Lilina Lilina También es un personaje De Fire Emblem 6 Que no tuvo Para mí El peso Que debió tener Y estaría chido Que se lo den Tengo casi todos Los alts de Lin De Fire Emblem Heroes Que ustedes sabrán Que no son poquitos Y siempre es muy linda La verdad Y sí Es muy difícil No ser débil A las piernas de Lin Son muy bonitas Y pues bueno Hasta aquí La Thir B Amigos Vamos a pasar A la que ya Es más complicada De hablar A la Thir A Es muy complicado Hablar de por qué Estos personajes Me gustan Porque Creo que incluso Puedo igual Y no entenderlo Tanto Aquí es donde Entra ya El rollo más subjetivo Y así Que Algunos personajes Te gustan más Por ciertas razones Específicas Personalmente Estos son los personajes Que me gustan más Voy a intentar Explicar por qué Podrá quedar algo vago Seguramente Seguramente Quedará algo vago Pero voy a hacer Mi mayor esfuerzo Por intentar explicar Por qué son personajes Que me gustan Vamos a comenzar Con Church La tenemos justo aquí Era un poco difícil Era un poco difícil Colocar a Church En una posición La verdad Consideré dejarla en B Pero es que Su diseño Amigos Su diseño Es hermoso De verdad Que mujer Tan bonita De verdad El primer momento Que la vi Dije Wow 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 Que mujer Tan preciosa Si si Cuando jugué A Awakening Tuve este dilema De con quien casarme Todas las opciones Que tenía Cuando jugué A Awakening Están aquí No estaba Church Estaba Lisa Estaba Maribel Incluso por un momento Incluso por un momento Consideré casarme Con Tiki Y con Ana Pero creo que al final Church fue la que más Me conquistó La verdad Si La verdad Si Es una mujer Muy hermosa Muy hermosa Y cada vez que la veo Digo Wow Que mujer tan hermosa Especialmente No se por qué No se que tiene Su diseño Su espalda Es muy bonita No se si tengo Fetiche de espaldas No lo he comprobado O sea Es una mujer Que es demasiado fuerte Y creo que Esa es como que Una de las cosas Que más me gustan Es una mujer Que Podrá parecer femenina Porque lo es Es una mujer Que Tiene rasgos femeninos Muy notorios Tan solo Que es una mujer linda Es una mujer que cocina Porque aparte Se dedicó a ser Maid Mucho tiempo Es una criada Una criada De virión De hecho Entonces Sí De hecho Tiene como estos rasgos De mujer muy femenina Y así Pero también luego Tiene rasgos muy fuertes Que no es que Necesariamente No sean femeninos Solamente Te rompen el molde No es una mujer Muy fuerte Y de hecho Tiene un temperamento Bueno Pero cuando se enoja Se enoja Y cuidadito Te agarre Porque probablemente Termine mal Y pues también Está Minerva Y toda la relación Que tiene Minerva Es su guiberno Ya salió Ese cómic De cuando habla Con la otra Minerva La del Fire Emblem 1 Tengo un crush Con Church La verdad Me gusta mucho Me casé con ella Y no me arrepiento No me arrepiento Mucho de haberlo hecho Lo que pasa es que Lisa y Maribel También son buenas opciones Por eso fue muy difícil Decidirme Pero creo que Church Es la que me gusta más Y si Soy feliz Soy feliz por ver a Church Siempre me anima el día Aquí hay otro caso Muy especial También Y es muy parecido Con Church Está Liffy Y también Es un poco difícil Explicar Porque Liffy Me gusta tanto Liffy es de Pad of Radiance Ray and Dawn O sea De Tellius Y Liffy Es una chica gato Es un laguz Los laguz son Humanos Que se pueden transformar En animales Tampoco diría que Liffy es un personaje Muy complejo Desafortunadamente No conoces mucho Su historia Porque está muy limitada Como no es un personaje Principal Ni nada No conoces tanto La historia Es lo mismo con Church De hecho No lo mencioné Pero sí Conoces un poco Su contexto Conoces un poco Quizás sus orígenes Y entiendes un poco eso Pero al final Tampoco las conoces Lo suficiente Y es por eso que Es desafortunado En verdad Porque me gustaría Conocerlas más a fondo Y con Liffy Es lo mismo La conoces Y de hecho Tiene un impacto En el juego Importante Tiene un desarrollo También Es un personaje Interesante Con muchos rasgos Porque aparte Liffy es como De estos personajes Que parecen ser Sunderes Y personalmente No me gusta No me gustan Los personajes Sunderes Y Liffy Da como esa impresión De ser un personaje Que ya sabes Finge que Le caes mal Pero en realidad No Pero es nada más Eso Lo finge Porque en realidad Si le caes mal Al principio Porque en realidad Ella está resentida Con los humanos Por todo el contexto Que pasa en Path of Radiance Lo recomiendo Que lo jueguen Es un buen juego Y sí Y al final La evolución De Liffy Es muy buena Y creo que Al final Es un buen personaje Por eso Es un personaje Que evoluciona mucho Y tiene una personalidad De hecho fuerte Es una mujer fuerte Y yo creo que Eso es lo que más me gusta Y de hecho Pues Church Ahí también es un buen ejemplo Me gustan las mujeres fuertes No sé si su temperamento Sea tan malo Como Para considerar Que probablemente Me termine matando Si la hago enojar Pero probablemente Me lastime Me gusta mucho Liffy La parte de que sea gato Me confunde un poco Porque no sé Si me gustan realmente Las chicas gato Nunca lo he pensado Y la verdad Es que nunca Me he sentido Atraído específicamente A eso Creo que es más coincidencia Que ella sea un gato Pero lo repito No sé cómo tomar esa parte No sé si cuando ella Se transforme en gato Me gustaría Por ejemplo Si la quiero invitar a cenar ¿Qué la debo de invitar a cenar? ¿La debo de invitar a cenar? ¿Whiscas? ¿Sería racista Darle whiskas a Liffy? No lo sé De verdad Entonces sí Es muy compleja Esa parte Pero es una mujer hermosa La verdad Me gusta mucho su diseño Me gusta mucho su personalidad Y es una mujer fuerte Y las mujeres fuertes Me prenden Miren Vamos a hablar Ahora específicamente De estos personajes Que aquí sí es más complejo Para mí Explicar por qué me gustan Es demasiado Demasiado complejo No puedo explicarlo Realmente muy bien Vamos a comenzar con Fjorm Aquí la tenemos Fjorm es un personaje de Heroes Es un personaje OC Entonces Estamos en un caso Muy particular Porque Fjorm No es un personaje Que exista en otro juego De la franquicia Al ser un personaje original Y créanme Que eso tiene mucho peso Porque Eso significa Que de hecho El personaje como tal Está limitado Demasiado Lo que tienen Todas estas personajes Que están aquí abajo Es que son personajes Que pues bueno Pueden tener impacto O no En su historia En su juego Pero por lo menos Puedes tener la oportunidad De conocerlas más Y no estar tan limitado A solamente salir En momentos específicos Puedes jugarlas durante todo el juego Y conocer su historia Y así Y por lo menos Y por lo menos Con los personajes De Heroes Ese caso No puede pasar ¿No? Por ejemplo Fjorm fue un personaje Protagonista Durante un tiempo En Fire Emblem Heroes Fue el personaje principal En el libro 2 Y todo el mundo Se la consiguió Y así Entonces es complejo Hablar de Fjorm Porque conoces Su personalidad La conoces Su diseño Obviamente Pero al final Pues la historia Está limitada Porque no puede ser Una historia muy larga Porque es un juego móvil Que aparte se actualiza Cada cierto tiempo Entonces No tienes como La suficiente oportunidad Para conocerla realmente Como un personaje Y eso es un poco Lo que pasa Con los personajes De Heroes Y ahorita lo hablamos Con estas dos ¿No? Porque va a ser Lo mismo Está un poco limitado La experiencia Que puedes tener Conociendo a los personajes Pero al final Fjorm es un personaje Que me gusta mucho No sabría decirles Por qué Creo que el Forging Bones El creando lazos Ha sido una parte Muy importante De eso Porque Pues bueno Desafortunadamente Fjorm dejó de participar Específicamente En la historia No sé por qué No le dieron Un poco más de peso Fue muy desafortunado La verdad Pero bueno La pasaron Al creando lazos Y en creando lazos Ha salido Mucho mucho tiempo Y de hecho Han desarrollado Cosas muy interesantes Con ella La verdad Incluso A mucha gente Le tiene un poco Harto que ella salga Cosa que me parece Muy extraña Porque la verdad No entiendo Por qué Al ser un personaje OC De hecho Yo diría que Deberían salir más En este tipo de juegos Si es que no van a salir En la historia ¿No? Y yo creo que Eso es lo que más Me ha conquistado De ella Tiene una buena Personalidad Me gusta mucho Su diseño Obviamente Creo que es lo que más Me impacta Porque es muy linda Aunque Fuera de bromas Igual Y puedo mencionar Que cuando vi Este diseño Específicamente O sea El primer diseño Que salió Dije Ah está linda Pero Ok Pues puedo dejarla pasar Pero luego salieron Los alts ¿No? Salió el de año nuevo Primero Que dije Wow Cuando vi el de año nuevo Dije Wow De hecho Si está Muy 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 Bonita Esta mujer Luego salió El de novia Y ahí fue Cuando Ahí fue Cuando lo supe ¿Qué puedo decir? El alt de novia Es incluso Uno de mis personajes Favoritos De Fire Emblem Heroes Vayan a ver el video De mis unidades Para que sepan Por qué Pero sí Tengo un crush Muy alto Por Fjorm La verdad Sí Incluso Pues bueno A pesar de que No es un personaje Que conozcas Demasiado No diría que Todavía está Totalmente cerrada La posibilidad De conocerlo más Porque al ser Personajes OC Significa que Pueden seguir saliendo En la historia Y seguir teniendo Más impacto Tanto en la historia Como en personalidad Y así Ahora Un caso también Muy especial Aquí está Plumeria Y de hecho Plumeria va en la A Plumeria es un caso Muy impresionante Y podría estar Perfectamente hablando Aquí de Cuatro horas De por qué me gusta Pero no creo Que haga falta Voy a intentar Resumirlo Plumeria al principio Parecía un poco Waifu Bait Ya saben Estos personajes Que son waifus Y que a la gente Le gustan Y que a la gente Piensa que solamente Van a ser eso Waifus bonitas Y ya que no van a Tener personalidad O que no van a ser Personajes interesantes Creo que para mí Plumeria rompió Ese molde O sea No puedo negar Que cuando la vi Me encantó Su diseño Porque obviamente Personalmente Me gusta demasiado Es un personaje También no sé Entonces Su personalidad A pesar de que la conoces Y a pesar de que sale En la historia No queda muy especialmente Claro Cuál es su motivo Cuál es la interpretación Que ella tiene Sobre la vida Y cosas muy complejas Tiene algunos diálogos Y la conoces Y así En realidad Yo creo que es más Cuando la consigues Y lees Por ejemplo Su confesión Cuando la tienes Nivel 40 Que de hecho Para mí fue Ese momento En donde dije Wow De hecho Creo que me gusta Plumeria La confesión De nivel 40 Es muy buena Y creo que ahí Para mí fue Cuando pasó de ser Un personaje Waifu Bait A un personaje Que me quiero tomar Más en serio Porque si Y eso es lo que pasa Con todos los oses De Fire Emblem Heroes Son personajes Que me quiero tomar Más en serio Porque son personajes Que me gustan Realmente me gustan Y quiero conocer más ¿No? Plumeria Es ese caso De un personaje Que me impactó Me impactó Porque no esperaba Que de verdad Me fuera a gustar Tanto como me gusta Ahora Espero conocerla En algún futuro Un poco más Es una mujer hermosa Me encanta Mucho Esa confesión Nivel 40 Y de hecho Todos los diálogos Que tiene Tanto en la historia Como cuando tú La estás utilizando Son muy buenos Me gustaría conocerla más Para confirmar Ese crush Que tengo ahorita Porque Sí, sí La veo Y por Dios La quiero mucho Me gusta Vamos a hablar Pues ya antes De pasar la Fear El último personaje Que va a entrar En la fear Que créanme Que estuvo muy difícil Colocar a Cecilia Aquí Porque incluso Consideré Dejarla en ese De verdad Lo consideré De verdad Lo consideré O sea Personalmente Opino que Debes de tener Una waifu Que esa es tu waifu Y no hay otra Que tenga esa posición Y no significa Que otros personajes No te puedan gustar Tanto Pero Cecilia Cecilia me gusta mucho Y es también Un poco complejo Decir por qué Porque bueno Cecilia es un personaje Que tiene Tantas cosas Que me gustan En un solo personaje ¿No? Es una mujer Atractiva Obviamente Con un cabello De un color curioso Cabello verde Pero al final Creo que También da Un impacto Muy bueno ¿No? Tiene una personalidad Que me gusta Tiene incluso No diría que tiene Un peso en su historia Pero bueno Tampoco es un personaje Que pasa totalmente Desapercibido De hecho Tiene pacto Algunas cosas Que pasan O como lo dije No voy a mencionar El peso Que estos personajes Tienen en sus juegos Cecilia Es un poco desafortunado En ese sentido Porque de hecho Sufre un poco En The Binding Blade Porque creo que Siempre ha sido Subestimada Por mucha gente Mucha gente Piensa que de hecho Es mala Y la verdad No entiendo Por qué Pero lo vuelvo a repetir Bueno Ya quitando Como de un lado Esas cosas Cecilia es Un personaje Muy muy interesante Y definitivamente Me gusta demasiado Lo vuelvo a repetir Es una mujer fuerte Porque es una mujer fuerte Podrá parecer que no Por el contexto De Binding Blade Pero de hecho Si lo es Es una mujer Que sabe mucho Incluso se dedica A enseñar Ella es maestra De Roy y Lilina Lo vuelvo a repetir Me gustan las mujeres fuertes Que tiene un diseño Muy 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 bueno Y ya lo hemos Hablado en este canal Ya ha quedado claro Las razones Por las que me gusta Cecilia Incluso este icono De la Santa Cecilia Pues no se hizo Nada más porque Si no Se hizo porque Personalmente A mi me gusta mucho Y siempre me ha gustado Yo creo que Desde que la conocí Lástima Que lo vuelvo a repetir Binding Blade Es un juego complicado Para muchos personajes Y creo que para Cecilia Lo es Y al final No puedo conocerla Lo suficiente Como me gustaría Me gustaría Que tuviera Más peso En la historia O por lo menos Conocerla Más a fondo Como que me hace falta Más Me hace falta más Pero Por Dios Es hermosa De verdad Es la Santísima Milf Y la amo La amo De verdad Y me gusta tanto Que lo vuelvo a repetir Consideré dejarla en ese Pero bueno Creo que hay un personaje Que debe estar En ese Nada más Y es Loki ¿No? Loki Ya Ya No era un spoiler Todo el mundo lo sabía Va a sonar pretexto Pero es muy complejo Decirles Que me gusta Y no creo que Ustedes lo entiendan No creo que ustedes Lo entiendan Y no porque sea Super mega Increíblemente difícil De decir Porque aparte Yo se los digo Loki es mi waifu Pero tampoco Digamos que es un personaje Super mega complejo ¿No? De hecho Es fácil notar Que cosa representa Loki En la franquicia Por lo menos Hablando de Fire Emblem Heroes Lo que representa ¿No? No sé por qué No sé De verdad No sé No sé explicarles Por qué me gusta Es muy difícil Lo he estado pensando mucho Desde que ideé Hacer este video Estuve pensando mucho Ok ¿Qué razones? ¿Por qué razones Me gusta Loki? ¿Por qué razones Tengo que Justificar Que ella sea Mi waifu De todo el juego E incluso una de Pues mis waifus En general De todo De todo Yo diría que Loki Es mi waifu De todo Y No sé No sé decirles Por qué Es muy complejo Para mí entenderlo Es un crush Demasiado grande Demasiado grande Me gusta demasiado Esta mujer Y Para mí Es un personaje Muy interesante La verdad Incluso yo diría Que es Para mí El personaje Más interesante De Fire Emblem Heroes ¿Por qué? Porque bueno Es un personaje Que no sabemos Si es buena o no De hecho No conocemos Mucho de ella No sabemos Si es buena o no No sabemos Que está planeando No sabemos Si está de nuestro lado O no No sabemos Cuál es su verdadera Intención Incluso no sabemos Si esta forma Que tiene De mujer atractiva Con pechos gigantes Es su verdadera Forma No puede Que de hecho Sea otra cosa Y esta nada más Sea una apariencia Que esté tomando No lo sabemos Pero creo que Eso es lo que más me intriga Es una mujer Que desconozco Y como que Parece ser Una mujer Que tiene planeado Que tiene planeado Todo Parece ser una mujer Muy fuerte También Y bueno Su diseño ¿Qué puedo decirles? Yo su diseño Es 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 que Es muy complejo Decirles Lo vuelvo a repetir No quiero repetirme Tanto Pero es que su diseño Es hermoso De verdad Nunca me había pasado Al menos a mí Conocer Un dibujito Y Y enamorarme Del Wow Que buena vida Tengo Por delante Enamorarme De un dibujito Digo Es obviamente Un enamoramiento No al grado De ser amor O algo así Pero Me gusta demasiado Y creo que es un crush Que no se me va a bajar En mucho tiempo Si Si Quiero 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 quererla Quiero quererla Y No me arrepiento Saben No me arrepiento De que sea mi waifu Y lo va a seguir siendo Por toda la historia De Fire Emblem Probablemente Y a mucha gente Le podrá parecer raro Que ya lo dije ahorita Con los oses No Son personajes Que no sueles conocer tanto Eh Pero bueno Me tiene hechizado No sé si me habrá Hecho un amarre Probablemente sea Sea factible Decir que me hicieron Un amarre Loki usó agua De su calzón Uff Agua de calzón De Loki Y me la tomé Y entonces me amarró Pero si Si estoy clavado Con ella La verdad Y no creo que esto cambie Lo vuelvo a repetir Cecilia podría tomar su puesto Probablemente Pero es muy difícil Es muy difícil De verdad Que yo Cambie a Loki Por alguien más Soy fiel a mi Mi waifu Como todo el mundo Debería hacerlo No No busquen Justificaciones del porqué Solamente háganlo Y ya No tienen que justificárselo A nadie Y créanme que yo No estoy intentando Justificar A nada de mis gustos Estoy haciendo este video Nada más Para que Vean Vean el crush Que tengo con mi waifu Lo vuelvo a repetir Es muy complejo Y para ya no Seguir repitiéndome más Lo voy a dejar en eso Me tiene hechizado Tanto su diseño Su personalidad Todo lo que puede representar Para mi Me tiene hechizado Y creo que Ese hechizo No se me va a quitar En un muy buen tiempo Ojalá se me quite Ojalá se me quite Porque obviamente No voy a poder ser Una persona buena en sociedad Si me quedo clavada Con un dibujito ¿Verdad? No No tengo que superar Eso también Obviamente estoy Siendo Gracioso No Son dibujos Yo lo sé Y Si Son personas Mujeres Específicamente Bueno Y hombre Mujeres y un hombre Que no existen En la vida real Yo lo sé Pero No puedo negar Que hay cosas Que me gustan Demasiado En ellas Y definitivamente Son cosas Que me gusta Recordar Y son personajes Que significan Algo para mí Y fuera de bromas Yo creo que eso Es ser waifu Que signifiquen Algo para ti En muchos ámbitos Y al final Eso es lo que importa Darle significado A las cosas Porque si no le das Un significado A las cosas Entonces ¿Cuál es el punto De vivir? Disfruta Los personajes Que te gustan Lo que tú quieras En el rango Que tú quieras Y no les tengas Que dar justificación A nadie No importa Si a tu amigo No le gusta Tu waifu Sabes No importa El chiste Es que te gusta a ti Y que lo disfrutes Y digo Mucha gente Igual y no le gustará El personaje de Loki O igual y no le importa Y también Saben Es respetable Para mí Siempre va a ser Mi waifu Lo vuelvo a repetir Puede cambiar Pero por lo menos Pero por lo menos Ahorita No lo veo Muy posible Y si amigos Pues ya estuve aquí Hablando mucho tiempo De mis waifus No sé cuánto Vaya a durar Este video Creo que va a ser Un video largo Voy a intentar Editarlo Para que no quede Tan tan largo Y sea disfrutable Para ustedes De todas maneras Pues lo vuelvo a repetir Es un tema Muy sensible Porque estoy hablando De mis gustos Y seguramente Alguien me va a comentar No pero como es que te gusta Ya lo veo venir Ya lo veo Tómenselo como un hombre Que se abre sus sentimientos Hacia ustedes Y les comparte Cuáles son sus waifus favoritas Ojalá Ojalá Este Pueda conocer más A muchos de estos personajes Sobre todo Pues para mí La que más quiero conocer Obviamente es Loki Pero Tampoco me sentiría mal Si conozco más A estos personajes Que están acá abajo Y terminan Significando más para mí De hecho Veo muy posible Que eso pase En algún futuro Y ojalá lo sea Amigos Eso fue todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado Y espero que les haya entretenido Pues por ejemplo Si querían saber la historia De por qué Algunos personajes Me gustan aquí Pues ya lo saben Me gustan las mujeres fuertes Y muchas mujeres están aquí Muchas mujeres faltaron Definitivamente Entonces Hay que disfrutar De las waifus Porque esa es la principal Razón por la que juego Fire Emblem La verdad Cuídense mucho amigos Esperen próximas Actualizaciones en la semana Comenten acá abajo ¿Cuál es su waifu favorita? Y a ver A ver ¿Cuál es su waifu favorita? Y a ver ¿Por qué les gusta? No tienen que explicar Porque nada más Es divertido a veces ver Quiénes son las waifus De las personas Creo que hay que respetar eso A la waifu de los hombres O a los juzbandos No se les toca O al de las mujeres Si te gustan los juzbandos Si te gustan los juzbandos Si eres vato Pues también está bien No importa Ya quedó muy claro Que a mí también me gusta un vato Cuídense mucho hermanos Nos vemos Gracias por ver el video Si les gustó Denle like Y esperemos llegar Al suscriptor 600 Y a ver Qué se me ocurre hacer Para los 600 suscriptores Estoy dispuesto A esperarlo Y disfrutarlo Gracias a todos Yo me voy a dar unos besos Con una mujer que no existe Porque Loki no existe Desafortunadamente Así que solamente Me lo voy a imaginar Y luego me voy a poner A llorar en mi habitación Porque me gusta Una mujer que no existe Gracias a todos Bye